¿Qué pasa chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, estamos en Signalis Juego de terror, actualmente en el Steam Next Fest Y tiene muy buena pinta, ¿vale? Muy desolador, el pixel art, lo cual es muy bonito, ahí me ganas bastante a mí Y tiene buena pinta, tío, dentro de todas las demos que hay, un juego de terror no entra mal, ¿no? No sé cuán larga sea Y... de verdad, no sé si jugarlo con teclo y ratón, yo creo que con ratón va a ser más cómodo Voy a jugarlo con teclo y ratón Creo que va a ser más cómodo Porque creo que hay que apuntar con doble joystick y eso para mí es dificilísimo Este menú mola un montón, fijaos como el ojo sigue el ratón Qué turbio, ¿no? Comenzar Wake up, despierta Estoy grabando, tengo audio Sí Por favor, gente, no me asustéis, ¿vale? Vale Eh, es en 2,5D O sea, no es 2D, no es desplazamiento lateral, ni de coña Tampoco es 3D, es 2,5D Me gustan mucho los juegos en 2,5D Inventario Mapa Action menu Diagnostics Qué bien, ¿no? Esto es una escalera, ¿no? Sí Hay diferentes... Vale Hay muchos caminos Esto está en alemán Esto es muy Resident Evil No puedo pelear, no tengo arma Vale Timing Coger la pistola Evidentemente Manual de la pistola, ¿no? Pistola tipo 75 No sé qué 10 por 20, bla, bla Milímetros Vale ¿Cómo el equipo? Eh... Ya está, ¿no? ¿Equipada? No Espérate Vale, Jaturo Gracias por el... Gracias por la información que nadie te ha pedido Equipar Vale Apunto Bien Vale Muerte ¿Está vivo todavía? Vale Vale, ¿he recargado? No tengo balas ¿Qué coño voy a recargar si no tengo balas? Vale ¿Qué es esto? Sprite de reparación Esto es un sprite de primeros auxilios del Resident Evil, ¿no? Gente, no tengo munición ya Vale Vale Más lore Que me da un poco igual Cuando esté en español ya lo leeremos bien ¿Qué es esto, coño? ¿Qué es esto, coño? No entiendo No entiendo Vengo a quejarme de mi trabajo Quiero que termine el día Corre, espabila, hijo No sé qué hay que hacer aquí Está cerrada Oye, ¿y ahora sin munición como peleo, tío? O sea, porque puedo Puedo pegar con el arma, ¿no? Cerrado Por ahí ya fui ¿Por aquí fui? Me cago en la puta ¿Qué es eso, coño? Dios, qué horrible Una fotografía Difuminada, ¿puede ser? ¿Tomar la fotografía? Supongo No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Vale ¿Para atrás? Otra vez aquí ¡Corre! Vale, voy a bajar A ver si me he dejado algo aquí abajo, tío Está cerrado ¿Y aquí? Ah, de aquí vine, ¿no? Sus muertos pisados ¿Puedo? A ver, no debe ser tan difícil Algo hay que hacer Mapa ¿Cómo veo el mapa? Aquí no hay nada, ¿vale? Aquí hay que tirar para arriba Let's go Y aquí ¿Puedo moverlo? ¿Puedo mover el mapa? Sí Vale Hay que hacer el puzzle ese, ¿eh? La parte de atrás de la foto ¡Coño! ¿Qué es eso? El código El código ¿Qué código? ¿Qué hago con este código? Sí, sé que es un código Pero ¿qué hago con él? No me sirve Para lo de las válvulas A ver qué dice el texto Vale Para proteger el reactor De daño No sé qué El sistema de control Solo aceptará combustible En la posición de la configuración Máximo No sé qué Reactor de temperatura 700K En caso de no sé cuánto Vale ¿Alguien ha entendido algo? ¿Tengo que ponerlo en 700? Ya está, ¿no? No Está en 700 ya ¿Todos en 700? ¿Todos en 700? No puedo Meltdown Danger ¿Tienes una barra abajo? Sí Pero ¿qué hago con la barra, gente? ¿Qué dice Zoe? En el control de la nave Había un panel así, ¿no? A ver Vamos a averiguarla Qué asco de bicho Qué feo es Hay muchos paneles así No puedo hacer nada No Hay que resolverlo De la temperatura, chicos Pero no tengo ni puta idea Este es el más parecido Este panel de aquí Pero No tengo ni zorra, loco Es el puzzle de la temperatura, ¿eh? Hay que resolverlo El juego se llama Signalis Signalis Oye, tan difícil es, ¿en serio? A ver si me estoy dejando algo, tío Vale, escúchame Es, es Es esto Hay que resolver esto, gente Vale Vamos a leer esto, ¿vale? Mantenimiento del reactor Vale Cinco células ajustables Bla, bla, bla Vale El nivel de poder de cada célula Se puede ajustar individualmente Ajustando su posición Bla, bla, bla Rising a rod Will increase the power Ok Para proteger Al reactor De daño de temperatura No sé qué El sistema Simplemente aceptará La posición Configuración Bla, bla Cuyo estándar máximo Sea de 700K En caso de colisión No sé qué No entiendo, tío Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Es que ¿dónde tengo que colocarlo? Es que no lo entiendo, tío Elevarlo al máximo Y no pasarme 700 ¿Y cómo hago eso, tío? Meltdown danger Vale Es que no entiendo, tío Ahí está, puesto En el centro Ponerla en medio Y no pasarme 700 ¿Cómo cojonesas eso? Uy, casi, ¿no? ¡Eh! Chicos Sois Muy listos De verdad Mucho más que yo Yo soy Un trozo de mierda No puedo pelear ¿Cómo le peleo, tío? No puedo, ¿no? Pelear sin balas Ciclo 57 Woke up from Crio Y no sé qué mes Bla, bla, bla ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Esto es para pegarmele? Dispositivos De electroimpulso Ah, es de un solo uso Es de un solo uso, tío Almacén Joder, me cago en la puta Puedo curarme aquí, eh No hay nada que recoger Vale ¡Munición! ¡Eh! ¡Una tarjeta! Parche de reparación Vale ¿Recargo? Bien Entonces, tengo que equiparme esto Equipar Vale ¿Cuánta vida estoy? Estoy amarillo Me curo Esto contiene un agente coagulante Que... Bueno Áreas dañadas No sé qué Recupere una pequeña cantidad de vida Vale Combinar Eh, perdón Ah, puedes combinar también Eso me recupera con el tiempo, creo Vale Lo que pasa es que no se puede ser El humano más bello En la tierra inteligente No se puede todo En la boca, coño ¿Cuántas balas tengo, tío? Tengo solo 10 No voy a pegarme con esa cosa, tío Vale ¡Eh! ¡Panel! Aquí hay que utilizar el código de la foto Inspeccionar Vale Hacemos una Y Y abajo a la derecha Vale Vale Puedo interactuar ¿Cómo estoy de vida? Estoy amarillo, tío Susto, coño ¿Qué va a salir de ahí? Ah, es para bajar ¡Una tarjeta! Dice Dos piezas de una llave Separadas por la mitad, ¿no? ¿Y qué hago con esto, cabrón? ¿Qué pasa, Maki? Perdón Una llave magnética Que permite el acceso A la Airlock Estaquilla, creo De Penrose Está separada por la mitad ¿Con qué la combino, tío? No puedo No puedo Lo de reparación Lo de reparación Esto me cura, creo Sí Recupera gran cantidad de vida Yo estoy bien de vida Habrá que repararla con algo Totalmente A ver, mapa ¿Estas son puertas? ¿Que no he mirado? Se habla de criogeni No sé qué Me está gustando Me está flipando este juego Me está gustando mucho ¡No! Quizá el combate Es bastante mejorable Me acabo de dejar Seis balas En un hijo de puta ¿Cómo podemos mejorarla, tío? Perdón Arreglar la llave He abierto la puerta Vale Las de aquí abajo, ¿no? Hostia, pero aquí está el feo Ah, mira que hay puertas Coño, chicos Aquí había puertas Vale Una nota ¿Munición? Grandes Volvemos por aquí Disfrutando Que llevo 20 horas O más El soldier Se te quiere, Jerry Grande, Fenix Muchísimas gracias Por esos 7 meses Un besazo muy grande Para ti Está la pista ahí Eh, no me había dado cuenta Jax No te había leído, loco ¡Me cargo a este! No, no ¡Ah! ¡Qué feo es! ¡Ah! El traje ha sido removido De la carcasa O lo que sea, ¿no? Vale Esto es un traje, ¿no? Hay un traje ABA Aquí Pues chicas ¡Cógelo! Penrose Insertar tarjeta ¿Pero si está partida Por la mitad? No puedo usarla aquí Necesito reparar La 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 tarjeta Antes de poder usarla ¿Cómo la reparo, tío? ¿Cómo la reparamos? ¡Me cansé de ti! ¡Me cansé de ti! ¡Písale! El combate ¿Sabéis a qué me recuerda el combate? A Silent Hill A los dos primeros Silent Hill El combate es full Silent Hill Sin duda, ¿eh? En alguna sala habrá algo No ¿Dónde la puedo reparar, chicos? Aquí tiene que haber algo, ¿verdad? O sea, no creo Me niego a creer que esta sala no es para nada No hay forma de que esta nave vuele otra vez O algo así ha dicho Aquí encontré las fotos, ¿verdad? Pero no hay nada, tío O sea, no hay nada con lo que pueda interactuar O A ver el mapa Vamos a ver el mapa, tío Recogido adhesivo, no Un spray Spray de reparación Pero es para curarme Es que no veo más puertas, tío Ahí hay una puerta roja ¡Eh! ¡Hay una puerta roja! Espérate, vamos para allá Pero esa puerta no puedo ir, ¿no? La puerta está defectuosa No puede abrirse Voy a intentar combinarlo con esto No, no se puede combinar ¿Y aquí? No puedo interactuar con esto, ¿no? ¿Para abajo? No ¿Se os ocurre algo? Airlock Airlock ¿Aquí? Ah, ahí es donde teníamos que arreglarlo Pero no podíamos, ¿verdad? Sterhole Personal Mes Alguna máquina donde pueda repararla Claro, es que tiene que haber alguna máquina donde pueda reparar, tío A ver aquí En la sala de almacén Puerta por puerta, sí Espérate, aquí Aquí hay... ¡Eh! Las notas, ¿no? ¡Cállate! Vale, no hay nada más por aquí No hay nada más por aquí Vale ¿Qué tal, Tene? ¿Cómo estás? Derecha Bien hecho Esta, ¿no? ¡Qué juegazo, cabrón! ¡Qué juegazo, cabrón! Va a acabar la demo aquí ¿No? Me huelo que va a acabar la demo aquí Vamos a salir al exterior Un juego por Rose Engine Resident Pixel Totalmente Salimos al exterior Va a acabar la demo aquí Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta, ¿verdad? Me van a dejar aquí ¡No veo! ¿Puedo moverme? ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! Falta un boss El primer persona What the fuck Está sucio el monitor, loco Limpiándolo con saliva Teniendo aquí Spray para limpiar monitores, ¿sabes? Grande, coña La demo sigue Bien ¿Qué es esto? ¿Y mi arma? ¿Me han quitado el arma? Ah, no Equipa la coña Ahora Bien Atravesar el agujero Mejor rockline del año Jajajaja Aquí es donde tengo los mods Es verdad ¿Sí, pero está esto aquí? Vamos a averiguarlo Venga, nos metemos en el agujero Hostia, tío Tienes que moverte en primera persona, tío Esto me recuerda a cuando abres las puertas En los recién híbridos antiguos ¿Os acordáis que se ve la animación del ¡Pum! La puerta abriéndose ¿Qué cojones? ¿Qué es este lugar? La bandera nacional Comunista, ¿no? Una caja fuerte Atrapada en cadenas Vale Una caja Por ahí vine Un radiador Puerta ¿Esto qué es? The king in yellow El rey en amarillo O algo así Probándose para enviar un mensaje Va a acabar la demo Apuntad eso Apuntad eso Apuntadlo ¿Vol? 6-0 1-7-0 6-0 1-7-0 2-4-3 1, 2, 8, 2, 4, 3, 2, 6, 0, 1, 0, 6, 4, 0, 1, 0, 6, 4, 0, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 8, 6, 7, 2, 1, 3, 1, 4, Recuerda nuestra promesa. Se acaba de convertir en Evangelion, ¿eh? Ha acabado la demo, tío. No me jodas. Wishlist. Gente, poned la wishlist ya. Os lo paso, ¿vale? Os paso el juego para que lo pongáis en la wishlist. Está increíble. Venga. Ponedlo en la wishlist ya. Está increíble el juego. Brutal. Me flipa. Me ha flipado un nivel. O sea, me ha hecho sentir como en los Silent Hills y en los Resident Evil antiguos. En los primeros, ¿sabes? Me he sentido tal cual. Tengo unas ganas de que salga. Dime que sale en español. A ver. ¿Sale en español? No saldrá en español tus muertos pisados a caballo. Bueno, no importa. Lo jugaremos igualmente. Me ha encantado. Gente, si estás en YouTube, déjate un like. Comenta cualquier cosa. Venta Twitch. Y... Sin más. Me ha encantado. Gracias. 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 Gracias.